Hello, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, soy Lula y hoy les voy a compartir mi rutina de belleza. Así que vamos a comenzar y normalmente todo mundo comienza por ponerse el tónico. Yo comienzo usando un bálsamo para los labios. Este es de Elena Rubinstein, Collagenist Lip Zoom. Me lo pongo antes para que pueda ir haciendo el efecto mientras estoy haciendo toda mi rutina de belleza. Simplemente hay que aplicarlo en los labios y dejarlo actuar mientras uno sigue haciendo todos los pasos. También a veces expulio mis labios para que estén mucho más hidratados y estén listos para el labial. Y bueno, ahora sí comenzamos con nuestro tónico. Yo hoy estoy usando el de Bossia. Me gusta mucho porque ayuda todo lo que me ponga después, se absorba mucho más y más rápido. La verdad es que me ayuda también para sentir la piel súper hidratada desde el principio. Y prepara la piel para todo lo que voy a hacer. Es súper importante que apliquen todo desde el cuello. La verdad es que yo no lo hacía, pero sí se nota la diferencia, se los juro. Después de que ya tenemos eso, vamos a aplicar un suero. Yo estoy usando el suero de Lanish. Simplemente con aplicar, vean el aplicador, con que apliquemos un poco, unas gotas. Y hacemos todo de adentro hacia afuera. Igual a frente. Estos movimientos ayudan a generar circulación y hacen esto hacia arriba. O sea, el movimiento hacia arriba es como un movimiento lifting. Para que se absorba mejor el producto. Y esté mucho más, por mucho más tiempo. Si no, se hace falta un poquito más para el cuello. Que normalmente es con el excedente. Pero siempre con movimientos hacia arriba. Ok. Ahora, en lo que estamos dejando que el suero se absorba, yo paso a los ojos. En esta ocasión estoy usando una crema que encontré en China. Y se llama Shia Butter. Es totalmente natural. Y sirve ley que servía muchísimo para los ojos. Así que empecé a usarla. Y de verdad es que sí, vi que me servía bastante. Ok. Ahora seguimos con la crema para la cara. También estoy usando bocia. Esta de hecho se las mostré hace poco. Se llama Tsubaki Swirl. Y porque Tsubaki es una flor de Japón. Y Swirl porque está combinando un gel y una crema. Y que es lo que hace. Genera muchísimo más hidratación en la cara. Y como yo les comentaba en otros videos, tengo mi piel muy reseca. Entonces esta me está ayudando muchísimo. Igual, entro hacia afuera. No necesitamos aplicar una gran cantidad. Si se fijaron, apliqué como el tamaño de una almendra. O sea, muy poquito. Y con eso es más que suficiente. Para que tampoco gasten el producto. Y no tengan exceso en la cara. Yo les recomiendo que usen este tipo de diademas. Que les ayuda para que lleguen a todo. Y que no les esturben cabellitos o así. Y bueno, ya que tenemos la crema puesta. Yo lo que hago es que aplico. Ahorita estoy aplicando Visionaire de Lancome. Ayuda muchísimo para los poros. Y voy a aplicar un poquito. Este, ¿en qué nos ayuda? Ayuda a minimizar poros abiertos. Sobre todo, casi todas. Tenemos la mayoría de los poros aquí. O de la nariz. Entonces esto ayuda bastante. Para que se cierran los poros. Y para que orille mucho más la piel. Cuando ya ponemos la base. Yo les recomiendo que dejen unos minutitos entre uno y otro producto. Para que le den oportunidad. Aunque se absorba súper bien. Y el último paso que les recomiendo. De verdad tienen que hacerlo. Es súper importante. Es usar bloqueador solar. Ahora con el tiempo. Con el clima. Con todo. Esto sí te protege mucho. Yo uso Neutrogena. Factor de protección 55. ¿Qué significa el factor de protección? Es cuánto tiempo tu piel va a soportar el sol. 55 veces del tiempo en que tú te tardas en poner rojo. Entonces es muy importante que usen bloqueador. Hay bloqueadores especiales para la cara. Porque a veces son muy grasosos. Yo la verdad es que me gusta este porque es mate. No te deja ningún tipo de residuo. Se seca bastante rápido. Esta es mi rutina. Me sirve bastante. Dejo unos minutos el bloqueador. Y a partir de esto yo ya puedo empezar a maquillarme. A veces, no sé si conocen las BB Creams. Pero ellas traen normalmente factor de protección. No pasa nada si te pones el bloqueador y luego te pones la BB Cream. O si la labrincas y pones la crema para empezar a maquillarme. Y bueno, espero que les haya servido esto. Les voy a dejar toda la información abajo. Chéquenla. Vienen los links para que puedan ver el detalle de todo lo que usé. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal. Bye, bye.